¡Suscríbete! Tabasco, del que pica Y bueno, vamos a proceder a ello Vamos a ver el tabasco ¿Se acordáis de este tabasco? Este es el que pica, el que pica, ¿eh? Marca tabasco Vamos a coger el donut El donut está un poco pegado del calor Mira que lo he metido en la nevera, pero bueno Vamos a pillarnos dos bombas Bueno, espero que Si lleguemos a los 100 likes, por favor Porque este reto se lo merece Ya que bueno, yo no puedo comer cosas de estas Tenéis que entenderlo, o sea que Vamos a cortarlo por la mitad ¿Vale? Y otra vez por la mitad Bueno Este ya lo tenemos aquí cortado Como podéis verlo ahí, ¿de acuerdo? Vamos a proceder a la apertura del tabasco Joder, odio las mierdas estas de arreglar Bueno, deciros que son las No y media, no desayunado O sea, esto es lo primero que voy a meter en el estómago Por eso digo que Espero que valoréis el vídeo ¿De acuerdo? Y recordad que un like ayuda mucho Yo... A mí no me pagan por likes, ¿vale? Pero viendo likes Viendo bastante likes Pues a mí me gratifica bastante, ¿ok? Bueno Joder No sabéis la peste que echa esto Nada más levantado Vamos a echar por aquí Vamos a echar por aquí ¿Lo veis como se está poniendo rojo, eh? No estoy engañando, ¿eh? Y por ahí Bueno, mi idea... Bueno, tengo aquí el zumo ¿De acuerdo? Por si me pegan más yuyu ¿Veis que lo he partido por la mitad? O sea, no lo he echado por encima Porque por encima es de maricones Vamos a partirlo y echar mitad y mitad Así que voy a pegar los donuts A ver Y... Voy a tragármelos como un puto pavo, tío Lo he dicho, muchas gracias Espero que me deis muchos likes Recordad que son nueve y media No he desayunado Eh... Ni siquiera me he pinchado insulina O sea que no sé cómo me va a afectar esto Y... Bueno, vamos al día No he sabido que pica asco Si me transformo de superguerreros, pues eso Tengo una alergia en mi boca Delicios de mar Madre mía Voy a beber un poco Porque no sabe lo que pica Que me está cayendo de la laima Digo, me siento Como si veis se le apaga un incendio en mi boca ¿Veis que no lo cambia ni nada? O sea, no os podéis imaginar lo que pica O sea, lo que pica Buah Sé que tiene más Oh Oh my god Oh yeah Oh fuck it Oh this guy Oh fuck it Oh fuck it Oh my god Oh fuck it Oh fuck it Oh fuck it Oh fuck it Bueno, papulona Bueno Veis, esto estaba por aquí Todo lo que he echado de tabasco Ah Ah Nada chicos Lo siento Pero es para que veáis que no lo tengo la hoja boca Nada chicos Espero que os haya gustado Espero que valoréis el vídeo Con un like, por favor Ayudaría muchísimo Y nada Damián Damián, ya lo sabes Si tienes cojones Hazlo también Hasta luego ¿Bien? ¡Gracias!